Continúa el Patronato Municipal fortaleciendo los servicios hacia la comunidad, no solamente en implementación, sino también el trabajo de profesionales, de trabajo técnico. Así lo recalca la comunidad, incluso protagonistas que se están beneficiando de este proceso de ayuda comunitaria desde fuera de nuestro cantón. También habla la Presidenta y hablan también los profesionales recalcando los servicios que se presta y los implementos que se están entregando hacia la comunidad. De Catacocha, de Cantón Paltz. Encefalitis Viral. Ya tiene cuatro años, cinco meses. Prácticamente he estado buscando por todo lado y me he ido por Loa, por diferentes lugares. Entonces lo llevo a un lugar más cerca que era Macara. Entonces la traje para acá. Bien, bien, gracias a Dios. Hasta aquí la veo muy bien. La veo perfectamente. La niña recibe actualmente rehabilitación física. Se está programando para trabajar en lenguaje y articulación y en todo lo que se relaciona al trabajo fisioterapéutico y de rehabilitación con el paciente. Actualmente llevamos trabajando aproximadamente un medio año. Vemos un progreso, aunque las visitas son esporádicas, porque la señora es de Catacocha y casi unas dos veces a la semana llega al centro. Dos a tres veces a la semana y es un poco complicado por el tiempo y por el lugar. El tratamiento de rehabilitación física y articulación y lenguaje. Por ejemplo, ejercicios fisioterapéuticos, donde se realiza, donde se forma, donde se controla y donde se trabaja en lo que es articulación y fortalecimiento muscular. Además de otros ejercicios como neurodesarrollo, encamilla, etc. Jorge Luis Solano, de Santa Bernadita. De primera capacidad. Nací, nací. Yo nací así, de medio cuerpo, mal. Bien a lo mismo de mi cuerpo. Es verdad, el Patronato de Amparo Social Municipal hace dos administraciones anteriores, pues cuando mi esposo estuvo al frente de la primera administración, prácticamente se lo encontró sin nada al Patronato de Amparo Social Municipal. Hoy en la actualidad contamos con 2.004 pacientes donde se están rehabilitando en diferentes áreas, como es en la área de terapia ocupacional, en la área de terapia física, de rehabilitación. Hay personas que vienen con problemas de parálisis facial, problemas de parálisis cerebral. Bueno, y un sinnúmero de actividades que hacemos aquí en el Patronato de Amparo Social. Gracias a Dios, pues tenemos equipos de tecnología de primera, tenemos doctores que hacen aquí la rehabilitación, capacitados justamente para dar un buen servicio a la comunidad macareña. Bueno, nuestro objetivo principal es la infraestructura. Hemos golpeado diferentes puertas, ya sea en lo que es España, lo que es Suecia, y así mismo aquí en el Ecuador, pues a la vicepresidencia, cuando estaba el vicepresidente Lenín Moreno. Pero bueno, se ha presentado ya prácticamente lo que es un informe para que puedan ayudarnos.